El PP presenta enmiendas a los presupuestos municipales para 2023. Esta semana se han debatido los presupuestos municipales para el próximo año 2023, un año electoral donde el PP ha presentado enmiendas de diversa índole. Según la portavoz del PP, Matilde Esteo, la situación de las familias con la gran subida de precios de la cesta de la compra, la energía y los carburantes han hecho que opten por unas medidas más globales y menos individualizadas. Así, en sus enmiendas hay un gran plan para la recuperación y dinamización del tejido empresarial e industrial del municipio, con la puesta en marcha de la oficina del inversor y el emprendedor, así como incentivos para la creación de nuevas empresas. Escuchamos a la portavoz del PP en el Ayuntamiento de Palma del Río. Hemos propuesto, en primer lugar, un plan de dinamización del tejido empresarial y comercial. Volvemos a presentar esta enmienda porque, desde hace varios años, hemos notado una merma importante en todo lo que son las inversiones en Palma del Río. Nuestro polígono industrial, vemos el cierre de naves, vemos el cierre de negocios en nuestra ciudad y, sobre todo, perdemos dinamismo. Tenemos que tener en cuenta y afrontar, hoy más que nunca, por estar inmersos en esa crisis económica, porque son tiempos muy difíciles, tenemos que valorar qué es lo que podemos hacer para generar riqueza en Palma del Río. Por eso, volvemos a proponer –esto es una propuesta que ya hicimos en enmiendas anteriores– la creación de la oficina del inversor y del emprendedor. Hemos propuesto que para ello se tenga una partida económica dentro de los presupuestos de 60.000 euros. La creación de esta oficina pensamos que es un eje fundamental para la reactivación de la economía palmeña. Otras de las propuestas que realiza el PP a estos presupuestos son la adquisición de 10 nuevas viviendas para destinarlas a alquiler social, las mejoras en infraestructuras de los barrios con un plan de obras barrio a barrio con una visión objetiva desde una empresa externa, un plan contra ratas e insectos con una mayor dotación económica que la actual y la limpieza de la ribera de los ríos. Me voy a detener en una de nuestras enmiendas porque creemos que es muy, muy importante. Es el plan de viviendas para el alquiler. El Ayuntamiento cuenta con 200 viviendas destinadas al alquiler social. Según los datos que se manejan en el Instituto Municipal de Bienestar Social hay una gran carestía de las mismas. Y por palabras textuales de nuestro presidente de la Junta Rectora del Instituto Municipal de Bienestar Social, don Antonio Navarro, se nos hizo ver que hay una necesidad de 100 viviendas, hoy por hoy, de viviendas sociales en Palma del Río. Es necesario que nos pongamos en marcha para que poco a poco vayamos cubriendo esa necesidad. Son partidas muy importantes y eso lo sabemos, no nos cabe la menor duda, pero sí la Administración en cada presupuesto debe dar un paso más para intentar que las viviendas en alquiler social se vayan haciendo una realidad en Palma del Río y cubrir esas necesidades. Y es necesario que la Administración esté ahí. Hemos propuesto para ello aumentar el parque de viviendas sociales en 10, con la adquisición de inmuebles en diferentes puntos de Palma del Río y su posterior arrendamiento. Para esta partida hemos propuesto que se incluya una dotación económica de 400.000 euros. Por último, en materia deportiva, el PP ha propuesto cubrir la pista multideporte exterior para darle mayor versatilidad y la construcción de un almacén de enseres para el material de los clubes deportivos. Los presupuestos se han debatido este jueves 22 de diciembre y el voto del Partido Popular ha sido en contra, aunque han salido adelante gracias al voto a favor del concejal Santiago Salas y la abstención de Ciudadanos, además de los votos a favor del PSOE.